Otro centro de cambio al área, le queda Jonathan Rodríguez, gol, el color, gol, de nacional. Gol, gol, de nacional, la volea de Jonathan Rodríguez, acrobático rebate contra el Paro, rechazó más la defensa del Depor Maldonado, Jonathan Rodríguez de volea abajo contra el Paro y por las dudas, el goleador dice presente, y la consigue tocar con la cabeza y la empuja aún más al fondo del arco nacional, uno, encuentra el gol al término del primer tiempo, Deportivo Maldonado, cero. Ernesto Ortiz, que oportuno, Ignacio Ramírez y los errores defensivos a lo largo, al final se pagan, y lo paga Deportivo Maldonado, primero por sacar una pelota al córner que no tenía destino de córner, después por marcar mal a Noguera, muy buena acción del arquero Reyes, y al final, porque aparece solo y sin marca, Ignacio Ramírez para anotar el gol, que le da esta victoria parcial a Nacional. Le viene muy bien como apronte a Nacional, le viene fantástico porque no jugó bien al primer tiempo, no marcaron bien sus volantes, falló en defensa, fue víctima de varios ataques, y Chazos se transformó en figura, y al final, como en algún momento dijo Leonardo Cudero, ojo, que Nacional en cualquier momento termina anotando, y anotó en el momento preciso, antes de irse a los vestuarios. No sé qué reclaman los jugadores Deportivo Maldonado, creo que siguen con el tema de la mano, y puede haber algún apuntado, hay una amarilla, ya acaba de mostrar la amarilla, el árbitro del partido a Darquero, pero creo que siguen discutiendo la mano de los panos. Nacional 1 a 0, entre tiempo, la transmisión de ustedes, arriba. Señoras y señores, final, final, final del primer tiempo, en el gran parque central reducto del Club Nacional de Fútbol, está ganando Nacional, en la última jugada del partido, en el último suspiro, en la última entrada cuando se quiere ingresar a un espectáculo, así Nacional, en la última jugada del partido, en el último suspiro, Nacional apareció con el gol del Colo Ramírez, volea espectacular de Jonathan Rodríguez, y el cabezazo del Colo para mandarla al fondo del arco, créame que si el Colo no se tira hacia adelante, es gol de Jonathan Rodríguez, y la pelota iba muy bien contra el palo, era mérito de Jonathan Rodríguez, pero el goleador tiene que estar donde tiene que estar, Leonardo Escudero, una historia que todos conocemos, hemos visto un montón de veces acá y más allá, en Uruguay y en otras partes del mundo, pero fundamentalmente, hablando, como decíamos hace un rato, en la tercera o cuarta jugada de gol que tuvo Deportivo Maldonado, y que por un motivo u otro la pelota no pudo ingresar al arco tricolor, o no supieron hacer ingresar al arco tricolor, les decíamos, esta historia la vimos, cuántas veces un equipo chico llega, machaca, machaca y no hace un gol, bueno, esto termina con que seguramente el grande es el que termina abriendo el tanteador, y fue lo que sucedió, tuvo mérito, y sí, siempre en un gol hay un mérito, por ahí se quedó un poquito la defensa de Deportivo Maldonado, lo había tenido Noguera de cabeza, excelente Reyes con el manotazo, salvando la caída segura del arco del Deportivo, hasta ahí podíamos decir que Hichazo y Reyes estaban uno a uno, porque cada uno había tenido por lo menos una tajada desnivelante, para impedir que su barco cayera y se abría el tanteador en favor del equipo rival. A la salida del córner, no son dos cabezazos en el área, pero sí son dos toques en el área del Deportivo, le pega a Jonathan Rodríguez, coincido que la pelota para mí se metía en el segundo palo, pero cuando sos goleador y tenés el arco abierto, pasan estas cosas. El color Ramírez se tira, no había pasado por la peluquería antes del partido, con el hopo un poco largo, toca la pelota y la termina Danidar en el segundo palo de Reyes. Gana Nacional, uno a cero, ¿lo merece o no lo merece? Eso está en la conciencia de cada uno, o en lo que cada uno entienda. Para mí Deportivo Maldonado hizo un mejor primer tiempo que Nacional, pero el gol, como le gusta decir a Mario Rizzo, y acompaño, y pienso que tiene razón, siempre el gol es lo más importante, y el gol está del lado, no por ahí del que hizo el mérito, sino del que hizo el gol, que es Nacional, y gana uno a cero. Nacional está ganando uno a cero, el gol del color Ramírez, Mario Rizzo, Mario. Bien, me voy a centrar en la jugada del gol, que fue lo último que vimos. Yo creo que en el único momento del partido donde se pierde la referencia del Colo Ramírez, el Colo Ramírez convierte el primer gol. Ahora, estoy contigo de la derecha. Si el Colo no hubiera estado ahí, estoy seguro que el autor del tanto era Jonathan Rodríguez. Señoras y señores, final, final, final del primer tiempo. En el estadio, Gran Parque Central, reducto del Club Nacional de Fútbol. Por la segunda fecha, el torneo intermedio del fútbol uruguayo de primera división, está ganando Nacional uno a cero frente al Depor Maldonado, con el gol. En el último suspiro, en el último segundo del partido, el remate de volea de Jonathan Rodríguez y el cabezazo para descolocar al arquero Reyes y el uno a cero para el equipo tricolor. En un rato nada más, desde Montevideo se viene el comentario de Ernesto Ortiz. También desde Montevideo el comentario de Leonardo Escudero. En Estudios Centrales, el comentario y mucho más de Mario Rizzo. El trabajo, la faz comercial de los compañeros. También trabajando, como siempre, en el Control Master Audio. Mi buen amigo y hermano de la vida, Richard Pedroso. De mi parte, será hasta el segundo tiempo. Está ganando Nacional, Nacional uno, Deportivo Maldonado cero. Somos Radio Internacional. Sentí la radio, sentí el gran domingo de la 1480. Con Pequerón River, por el torneo intermedio. El cabezazo al medio, atención, el centro de Pereiro. Martínez, pegó en el palo. Martínez, otra vez, gol. Gol. De Nacional. De Colores, de Colores. Paso la regalidad, siempre me coles. Gol. De Nacional. Martínez, el centro, el corazón del área de Gastón Pereira. El cabezazo de Martínez, ganándole la defensa abajo. El palo primero dijo que no. Y otra vez con el recurso de estar en el piso para cabecearla. Otra vez Martínez. El palo dijo que no. Y Martínez de porfiado otra vez. Le dijo que sí. La mandó al fondo del arco. De Pellínio, como dicen los brasileños. Martínez y el recurso de cabecear desde el piso. Nacional 2. Deportivo, Maldonado 0. Ernesto Ortiz, Ernesto. Gran mérito de Martínez en una jugada que inicia Pereiro de buena manera, junto con Zavala. Gran mérito de Martínez en ir a buscar el rebote. Y la diferencia, además de ser dos goles, están los arqueros. No fue una buena tarde de Reyes. Y sí una buena tarde de Hichato. Parecía que no, pero ahora parece que sí. Nacional comienza a bajar de la cortina al partido. Hay un lateral a favor del equipo de Nacional. Leonardo Escudero. 2 a 0 ahora para el equipo de Gutiérrez Leo. Algunos podrán pensar que Nacional tuvo suerte para convertir el segundo gol. Pero la suerte hay que ayudarla. Buen desborde de Pereiro. Muy buena pelota puesta al punto penal. Se zambulle. Fede Martínez cabecea. La pelota da la base del vertical izquierdo. Impide el gol, el vertical, el gol de Nacional. Va a reírse a buscarla. Se encuentra con que la pelota rebota. Y cuando quiere reaccionar otra vez, la suerte hay que ayudarla. Ahora, Fede Martínez se vuelve a arrojar de cabeza y vuelve a tocar la pelota para que esta vez sí se transforme en gol. Gana Nacional 2 a 0 en 50 y pico minutos largos del partido. Da la impresión, es fútbol, siempre hay que dejar una puerta abierta. Da la impresión que Nacional comienza a abrochar los tres puntos porque más que nada no se le ve peso en estos momentos a Deportivo como para intentar ponerse en partido. Casi 14 minutos de este segundo tiempo. Nacional 2, Deportivo Maldonado 0. Me parece que es, como diría mi amigo Gianuzzi, que ya no está lamentablemente entre nosotros. Liki Liki, Mario Rizzo. 32-34 y ya le hago el comentario del gol. Están saliendo de Deportivo Maldonado. Le pido a los compañeros de la asistencia después que haga el comentario. Lo cierto es que, como dijo Leo, como dijo Ernesto, la suerte hay que ayudarla. Y si no es suerte, es liga. Pero lo cierto es que el jugador de Nacional no cabeció muy bien porque la pelota da en el palo. Pero el palo fue tan generoso con el autor del tanto que volvió al mismo lugar donde estaba el atacante tricolor. Y de esa forma, sí, en la segunda dijo, esta no la erro, con el arco a disposición. Y el golero, lejos de la jugada, convirtió el segundo. Algunos dicen, Leo, que el 2-0 es un resultado peligroso. Bueno, vamos a ver qué pasa de acá hasta que termine el partido. Ataca Nacional. La pelota va para Triza. Va a menucía Triza buscando al tercero dentro del área. ¡Triza! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Alfonso Treza. El pase de Zabala. Treza ganó la pelota y se fue en velocidad, en velocidad. Se fue, se fue, se fue. Nadie lo paró. Dentro del área tocó ante la salida del arquero Reyes. Y la pelota fue morir al fondo del arco nacional. Y queda el partido. Nacional 3. Alfonso Treza, Deportivo Maldonado 0. Se terminó el partido, Ernesto Ortiz, Ernesto. Si hay alguien que merece celebrar este gol, si hay alguien que merece gritarlo con esa gana y abrazarse con sus compañeros y con la tribuna. Una estresa por el corazón que tiene, por lo que pone, por la causa tricolor. Bien merecido. Y hace unos minutos que no estábamos hablando del partido precisamente y notaba qué diferente fue el comienzo y el desarrollo del segundo tiempo al primero. En el primer tiempo tuvimos un partido en algún rato de ida y vuelta, con los dos queriendo ganar, pero el gol que tomó Deportivo Maldonado lo quebró. No se repuso nunca. En 10 minutos recibió dos goles y se le cayó el partido al equipo de Coito. Nacional encuentra el tercero. Suma de a tres. Le pone presión a Peñarol. Y permite que el público que lo fue a ver festeje y con alegría. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional. Líder en Audiencia Deportiva, Alfonso Treza. Ahora Nacional 3. Deportivo Maldonado 0. Leonardo Escudero Leo. Mal parado Deportivo Maldonado. Abierto en el fondo. La recibe el futbolista Zavala. Se la da al fondo. Al fondo Treza. ¿Por qué digo al fondo? Porque corrió a fondo. Porque se fue a gran velocidad de los agueros del Deportivo Maldonado. Y cuando Alfonso Treza se paró frente al portero del Deportivo, a Reyes, la mandó al fondo. Al fondo de la red. Y si con el segundo gol de Nacional el partido parecía cerrado, con el gol del fondo, Alfonso Treza. Nacional cierra el partido. Se lleva los tres puntos. Y a los problemas que tiene Peñarol, ahora le suma tres puntitos. Tres puntitos del bolso. 3 a 0 Nacional. Alfonso Treza desde el banco apareció el tercero. Tricolor Mario Rizovario. Correcto. Las mismas palabras que dijo al aire Ernesto Ortiz, te las dije fuera de micrófono un par de segundos antes. Lo cierto que debe ser el mejor gol de Treza desde que está en el primero Nacional. Capaz que me estoy olvidando de algún otro. Pero este creo que es para marcarlo en un cuadrito y dejarlo ahí en el libro de la casa. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional líder en audiencia deportiva. Nacional le traslada toda la responsabilidad a Peñarol en el día de mañana. Nacional 3. Deportivo Maldonado 0. Y ataca el Depor. La pelota va al sector izquierdo. Roba Treza. Le queda a Montiel. Montiel tira para Treza. Treza tira largo a nadie. Y la va sacando de fondo el equipo del Depor. Maldonado a través de Herrera. Herrera tiene la pelota. Canta, baila, danza. La falange, el tricolor, la hinchada presente. En el Gran Parque Central. Gana y se florea. Nacional 3 a 0. Casa Luz.